musica 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 donde esta la caja de muertos musica in audience musica 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 con la nena y ahora yo con su hijo de su puta madre salia lo mismo si aqui vamonos 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 aca 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 jose carlos espera la guia de estos ayer la vuelta estaba que cae una bandera dijo David 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 aca 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 ¡Ay cabrón! ¿Están en la casa? ¿Están en la casa? Espérame, espérame, déjame asomo No, aquí no Ahí están No vayas a tirar, no vayas a tirar No vayas a tirar, no vayas a tirar Deja que te hagas esta visión Es que aquí no se ve No se ve nada No Se movió Cuidado, la gente está dando Hay uno enfrente, Tabisón, por aquí derecho, porque también está en el fondo. ¿Dónde está? Ya lo vi. Adentro, adentro en el cuarto. ¡Avancen, avancen! ¡Está adentro en el primer cuarto! ¡En el primer cuarto! ¡En el primer cuarto! Verga, todo rociado. ¡Vamos! ¡Cúbrame, voy a dejar el árbol! ¡Va, yo te cubro! Tú me dices cuando, yo trae a ti, carnal. ¡Vamos! 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 que aquí enfrente va a ser un poco imposible salir va a ser este peligroso para si pásale más para allá, no? ahí se dijeron tiros aquí adentro pero creo que son aliados si, son rojos le damos, aquí hay otro rojo ¿dónde están rojos? rojos 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 simón hay que darles apoyo acá abajo los que están allá abajo son rojos wey bajaron, bajaron, esos de ahí son rojos están disparándose hacia la izquierda si pinche laberinto aquí wey, que perro está pinche laberinto aquí wey, que perro está bandera no, aquí viene este punto no, aquí viene este punto no, aquí viene este punto son ahí bajito wey ¡Ay, cabrón! Ahí están dos, ahí están dos. ¿De nosotros? No, de los contra. ¡Salte! 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 ¡Ya párate pues! ¡No te vamos a seguir tirando! ¡Párate! ¡Deja que se pare! ¡Deja que se pare! ¡Párate, párate ya! ¡Ya no le tiren! ¡Párate ya! ¡Várate ya! Y ya se va, Carlos. Echale Echale Va, va, va Están allá Tienen que cruzar dos, güey Sí, sigan bajando Los vamos a agarrar de aquí de lado Por otro, allá uno Puedo 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 No podemos atacar aquí porque nos agarra a este lado cruzado Sí, hay más güeyes en frente Tiene que ser por detrás Tiene que ser por detrás Acá tenemos rojos atacando, sí Para despejar esta zona de fin corto Mira, si quieren irse yo aquí los cubro, eh Le avísame Yo aquí me puedo quedar a cuidar estos lados, güey Y flanqueamos Arre, arre Va Sí A ver, esta es la Tenemos que flanquearlo David se va a quedar ahí cubriendo Y le avisemos cuando avancemos para Hay dos güeyes en esa casa que está aquí enfrente Y cruzando la calle A la izquierda y hay un muro ¿Ese muro que está aquí derecho? Ahí A la izquierda Ah, ya lo vi ahí Ah, si entramos a este güey Tal vez le podemos pegarlos de allá Y hay otro atrás Hay una casita aquí luego Antes de la calle Aquí Ahí hay otros güeyes Estamos viendo marcadoras y manos A agarrarse la pared, güey Vente No lo veo ¿Aquí dónde están, carnal? Mira Ahí están aquí en esta barda Atrás Hay unos güeyes ahí Y hay otros cruzando la calle, güey Atrás de la barda Están ahí en la casa verde Creo que son rojos Son rojos Ahí están Rojos Ten cuidado Bueno, le peguen Bueno, le peguen Pues yo creo que hay que avanzar, güey Procúrrenme una línea aquí Ahí estoy Ahí están ¿Dónde están? Jajaja Verga ¡Fuera! ¡Te pegué, cabrón! ¡Ahora sí salte, cabrón! Oh, me pegué en el brazo Yo decía ¿Dónde me peguó? Con razón sentía Ahí derecho, güey Ahí donde está la barda En la esquina Aquí abajo Ahí está Tapizón ¡Fuera, fuera! ¡Esto! ¡Bien, ton, mijo! Me cruzo, güey ¡Bien, ton, mijo! A ver ¡Chécame! ¡Réferi, chécame! Oh, sí me pegó ¡Fue muerto! ¡Fue muerto! ¡No me tires! Güey, la interferencia Te digo que te oía, güey Yo estaba acá delantito, güey Y ustedes estaban acá, güey No los oía Están parando el fuego No, güey, parad ¿Por qué? ¡A campo vivo! ¡A campo vivo! ¿Saben por qué pararon el fuego? ¿Por qué? ¿El qué? Están parando el campo, güey Y no están sabiendo Los sabrones Que si no hay referencia Aquí en la iglesia, güey Y por eso no pararon Tío, Acabamos el fuego Apro si quiero, pariente ¡Aaah! ¡Usted! ¡Saluda nomás! ¡Jajaja! ¡Esto! ¡Ya los ve! ¡Ya la ve! ¡Ya la ve! ¡Ay, hijo! ¡Está al fondo! ¡Ahí está! ¡Fuego! ¡Ahí está! ¡Ahí está al fondo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Donde ven los tiros! ¡A ver! ¡Ya abajo! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Cinco! ¡Cuidado con el espalda! ¡Agua! 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 ¡Cuidado hacia abajo! ¡Cuidado hacia abajo! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen acá! ¡Déjenme sus sesiones! ¡Déjenme sus sesiones! ¡Eh bien! ¡Son diez! ¡Son como diez! ¡Se vienen! ¡Déjenme sus sesiones! ¡Es la misma marcha! ¡Es la misma marcha! ¡Se metieron! ¡Van a tirar por el medio! ¡No fue el espacillo! ¡Agua! 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 Está por los caminos de David Cierro. 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 No mames. No mames. Está por los caminos de David Cierro. Está por los caminos de David Cierro. No mames. No mames. No mames. No mames.